Eso lo dejo para mí Eso lo dejo para mí Yo creo que una cosa es decirlo Otra cosa es hacerlo Yo creo que el equipo lo ha demostrado Durante tres torneos seguidos Que por ahí no se ha hablado mucho De León Y al final ha sido el equipo más protagonista Durante todo este tiempo Y la verdad que me guardo ese comentario Lo más importante Lo que pensemos nosotros Después, partido a partido El equipo va a ir demostrando De qué está hecho, la calidad que tiene El fútbol que ha demostrado Yo creo que no va a cambiar en nada Lo va a seguir demostrando Y al final de la temporada Ustedes sacarán sus conclusiones Si era favorito, si no era favorito Si no nos dan como favorito, mejor Yo creo que con el pasar de los partidos Nosotros nos vamos a ir Plasmando bien en la cancha En cada encuentro Y el equipo se va a ir afianzando Para lograr nuevamente estar en los primeros lugares Siempre va a haber la incertidumbre En la actualidad vivimos Por ahí Con todo ese temor De si salgo, si no salgo Si me contagio Yo creo que Va a llegar al punto De que nos va a tocar convivir con eso En la realidad Después Yo creo que Las pruebas que se han venido realizando Han arrojado Todos los resultados negativos Y eso Quiere decir que Cada uno de nosotros Ha estado a la altura Y Ha mantenido Mucho profesionalismo Hablando en ese sentido De mucho cuidado De estar siempre Atento A A no A no contagiarse Yo creo que La verdad que No tengo duda De que cada uno de mis compañeros Se ha portado muy bien Para Para cuidar al grupo Para cuidar al equipo A la institución En ese sentido Así que Después Lo que vaya pasando Más adelante No sabría que decirte Yo creo que Debemos mantenernos De la misma forma Como lo hemos venido haciendo Hasta ahora Con el mismo cuidado Para Para Así es Por el bien de la familia Más que todo También